Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Qué bueno, me da gusto ¿Qué están haciendo? Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno ¿Qué? Eso es bueno ¿No quieren ir a comer? ¿Qué comieron? Comía China ¿Cómo aceron lo? ¿Ya tiene un ratito aquí? Ahí ¿Ya tiene un ratito ahí? ¿Está solo va? ¿Cómo? Está muy solo Ah no, estoy hablando por manos libres Estoy hablando por manos libres Ah pensó que estaba hablando Sí ¿Cómo estaba acá? ¿Se contestó? Ah no, no, estoy hablando por manos libres Disculpe ¿Está solo por manos libres? Sí ¿Consentado por manos libres? Sí Sí No, pensaba que estaba hablando con la muchacha Sí Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mi amigo ¿Cómo amaneció el viejón? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué? Qué bueno ¿Qué anda haciendo? Ah, está pasando por manos Orale ¿Y qué va a hacer el rato? ¿Qué va a hacer el rato? ¿Qué va a hacer el rato? ¿Vamos a hacer con ellos? No, está bien ¿Vas a pistear o qué? ¿O no te gusta pistear? Sí Me gusta pistear ¿Sí? Sí Órale Pues aquí está uno, el barbudo ¿Nunca ha sido pistear ahí? No, no he oído ¿Eh? No, no me ha tocado oír ¿Cómo? No me ha tocado oír Ah, no, estoy hablando por manos libres No, disculpa tú Si no, es que... No, pensó que estaba hablando con el chaval aquí Sí Buenas tardes Por fin ¿15 y 20? Mire Desde allá vengo Mirela, la cartita Dije de allá vengo que se me antojó la... Me antojó la nieve ¿De cuál cola? Deme la más baratita ¿Vanilla, ciruela? De lo que sea ¿De polvo o de dos sabores? Sí No, pero... Una nieve sin nieve Es que ando malo de la... De la garganta ahí ¿Un cono? Una nieve ¿Cuánto me dijo? Perdón 15 ¿Pero de qué le pongo? ¿Painilla? Espera Es que le decía una nieve sin nieve ¿Es que ando malo de la garganta? ¿Quieres un cono así? Pues sin nieve sin nieve 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 ¿Quieres comer solo? Eh, no ¿De qué tiene? Vainilla, ciruela, fresa, limón ¿Limón? ¿Cuánto vale, perdón esta? 15 Mira Con esta Ando todo crudo y como me tiembla la mano ¿Vive? Ah, es el limón Con esta le va a quitar la ropa Se lo va a aliviar A ver quién se la regalo ahí porque... Ando malo pues Yo quería una nieve sin nieve A ver y dígame ¿Cómo es eso? Fue el puro cono pues Pues le dije el puro cono ¿Eh? Le dije el puro cono No, sin nieve Por eso una nieve sin nieve Y yo le daba el cono Me dije que no Bueno Bueno, a ver, gracias Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Se acabaron? ¿Se acabaron? ¿A poco? ¿Y cuánto vale el chico? ¿Mande? Un tamaño nada más ¿Y el chico qué vale? Perdón Ah, estoy hablando por manos libres Estoy hablando por manos libres Perdón 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 No, pero ya cerraron de todas maneras No, pero ya cerraron de todas maneras Sí ¿No estás ocupado? Sí ¿Cómo estás jefa? ¿Cómo estás? Bien Qué bueno, me da gusto A ver ¿Qué dice la calor? ¿Qué dice la calor? Sí, está bien fuerte Sí, está bien fuerte Bien fuerte está Sí Sí ¿Cómo dice? ¡Mande! Ah no, estoy hablando por manos libres Ah no, no se preocupe Disculpe La caída La caída algo Por aquí pasa el coloso ¿Estaba tomando? ¿Estaba tomando? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué es esto?, ¿eso es esto? ¡Esto es todo amigo!